Tengo el alma en pedazos, la vida en tus manos, desde que te fuiste, veo el reflejo de mi vida en ti. Revela tu interior, muestra cómo eres, reflejarás la verdad de este gran amor, en el espejo. Siento un amor tan profundo, démosle al tiempo unos segundos, para encontrar la mujer que hay en ti. Revela tu interior, muestra cómo eres, reflejarás la verdad de este gran amor, en el espejo. Marixa, Marixa, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Entonces, entonces voy para allá. Ay, no, no, no vaya a hacer eso, se lo ruego. Qué pena, pero, pero es que estas no son horas de visitas. Entonces baja tú, quiero mirarte. No, no, es que, es que no puedo. Mi mamá está enferma y no la puedo dejar solita. Te entiendo, pero quiero decirte todo lo que siento por ti. Lo que tenga que decirme, hágalo mañana, y es mejor que se vaya, porque este barrio es muy peligroso para usted. No me voy a ir, no me voy a ir, así tenga que quedarme esperando en la puerta de tu casa. No me voy hasta que hablemos, por favor. Oiga, ricachón. ¿Qué hace aquí? Oye, pues claro que si hay que verlo, ¿no? Charly. ¿Qué pasó, Yisena? ¿Qué pasó? ¿Has visto a Marcos? Sí, se fue para allá, al fondo. Seguramente fue a los baños. No, ya lo busqué y no está. Yo lo vi saliendo en la exposición. Es que seguramente se aburrió de tu compañía. Él no puede haberse ido. Vino conmigo y además no se ha despedido de nadie. Bueno, Shomi, a lo mejor salió a tomar aire. No, Charly, mejor me vas a acompañar. Hay que ir a buscarlo, ¿sí? Qué deprimentes son las mujeres que comienzan persiguiendo a los hombres. Y por eso es que ellos terminan dejándolas. Escúchame bien, estúpida. Si quieres seguir trabajando para las empresas Muti, más te vale que no me provoques. Mira cómo estoy temblando de miedo. No te crees para hablarme así, ¿no? Ya, Shomi, Shomi, venga, venga. Yo te acompaño a verlo en esta marco, vamos. Palud. Yo vengo en son de paz por enésima vez. Muy clarito te dije la otra vez que no te quería volver a ver por aquí. Yo no quiero tener... Ay, Dios mío, se van a pelear. Eri, ¿quién eres tú para decirme a mí que yo no puedo venir? Pues que eres el dueño del barrio o qué. ¿Eh? Ah, no. Pero igual. Si me da la gana y no quiero ver a ricachones por aquí, los echo a patadas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, porque yo no entiendo. Yo vine a visitar a Marixa. ¿Cierto? Así que ya, ya no me molestes más. ¿Está bien? Pero... le dije que se fuera. ¡Ay! Dime la verdad, Charlie, ¿dónde está Marcos? Mira, te voy a ser sincero, no tengo ni idea, Xiomara. ¿Tú crees que yo soy estúpida? Ustedes se cuentan todo. ¿Dónde está? Tranquilízate, Shomi. No, no puedo estar tranquila, es que tú no entiendes. Yo no soporto que él esté lejos de mí. Me desespero y no puedo estar tranquila, Charlie. Mira, ¿por qué mejor no vamos para arriba con todo el mundo, nos tranquilizamos y le hablamos a su celular? Ay, el niño se pasó de copas. A ver, a ver, levántese, levántese. ¡Ay, qué rico, chico! ¿Te acuerdas lo que me hiciste? ¡No, no! ¡Nino, ya! Déjalo en paz, no le hagas daño. Juliana, quítate, que esto no es asunto tú. No, claro que sí, es problema mío. Y tú a él no lo tocas. Yo estoy dispuesta a hacer lo que sea con tal de defenderlo. Ay, Juliana, no me hagas reír. ¿De cuándo para acá andas tan machita guardándole la espalda a ricachones borrachos? Pues, ¿por qué? ¿Por qué? Él es mi jefe y vino a traerme unos documentos muy importantes. ¿Tu jefe? ¿Lo apagó? No sabía, apagó el maldito celular. Claro, para poder hacer lo que le dé la gana. Shomi, Shomi, también se le pudo haber acabado la batería, ¿eh? No seas estúpido y no me trates como una niña. Ay, lo odio. Lo odio. Siempre me haces esto, siempre me dejas sola. Lo odio. ¿Qué sucede? Esto no se va a quedar así. No voy a dejar que se burle de mí, me la vas a dar todas partes. Ya, cálmate. ¿Qué te pasa, Xiomara? ¿Te volviste loca o qué? Venga, nos vamos. Charlie. ¿Cómo así que este ricachón es tu jefe? Pues, sí, sí, porque yo trabajo en su empresa y me vino a traer unos documentos, así que, por favor, déjalo en paz, Nino. Más te vale que no vuelvas por aquí, porque mira. ¡Ricachón! ¿Lo lastimó, le hizo daño? La verdad no fue nada. Y muchas gracias por lo que hiciste. Ahora, ¿cómo es eso de que tú trabajas para mí? Bueno, es que fue lo primero que se me ocurrió para que Nino lo dejara en paz. Oye, oye, Julianita, ven acá. Ven acá. ¿Por qué tanto misterio? Ya, ya, dime la verdad, sí. Seguramente es que está con alguien. Seguramente debe ser su novio. Ya. ¿Su novio? No, señor. La única persona que lo acompaña es su mamá. ¿Qué le pasa? Bueno, no, no se enoje, señorita. No se enoje. No es para tanto. Ay, mire, por favor, no complique mal las cosas, ¿sí? Su mamá está muy enferma. Bueno, yo necesito hablar con ella, algo muy importante. De verdad, yo quiero decirle a ella que quiero que sepa que me gusta mucho. Sí. Y aunque yo tenga una relación con Xiomara, no dejo de pensar ni un solo segundo en ella. ¿Qué me gusta? ¡Me gusta demasiado! Por favor, váyase, lo ruego, ¿sí? Tienes el mismo hipo que ella. Ven acá. Prometeme que le vas a contar todo lo que te dije. Yo se lo digo, pero... Pero váyase, ¿sí? Está bien. No, no, espere. ¿Sabe qué? Yo creo que es mejor que deje el carro aquí y que pida un taxi. ¿Para que me lo desvaliquen como la otra vez? No, no, no. Tampoco, tampoco estoy tan grave. Bueno, señorita. Muchas gracias. Oye. Dile que me muero por verlo, aunque sea una vez de noche. Para ver, sé que mi corazón latiría, latiría por tu ser. Anhelo amarte en contra del tiempo. No, 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 no. No. No, no. Ahí está. Bien.